En el artículo 18 y 19 de la Constitución Política de Colombia, se garantiza la libertad de cultos y de conciencia. Es por esta razón que la Ley 115, Ley General de Educación, respeta estos principios que también hacen parte de la educación religiosa en las instituciones. Que la enseñanza de la religión sea más vivencial, sea más plurireligiosa en el sentido de que los muchachos puedan conocer otras opciones. Más enseñanzas acerca de Dios, porque hay algunos, por ejemplo, hay de nuestras tribus que no conocen mucho de Dios. Las clases de religión no deberían ser solamente enfocadas en una sola religión, sino también estar enfocadas en los valores, en enseñarnos culturas nuevas. La enseñanza de esta área obligatoria no debe ser limitada a un credo o manifestación religiosa, sino al alcance de una serie de conocimientos que cumplan con el logro de los objetivos en la educación básica. No debería ser enfocada solamente en una religión que es como la universal, como la católica, sino también en otras, como las de otros países. Como en clases, como, digámoslo, como de enseñanza, que, o sea, algo dinámico, como horas de teatro y cosas que a uno le puedan dar como más aprendizaje. Incluso tenemos indígenas en nuestra institución que nos hablan de la religión de ellos, tenemos también afros donde nos hablan de las creencias de ellos, que son muy diferentes. De acuerdo a las condiciones del entorno cultural y social, es necesario establecer en el proyecto educativo institucional los programas a desarrollar para los alumnos de diferentes creencias, propiciando la inclusión general. Sin duda alguna, la educación religiosa en las diferentes instituciones es un reto para los docentes, del cual se espera que pueda ser promovido el respeto por las culturas, el conocimiento de las mismas y la aprehensión de los valores. ¡Gracias!